El 9 corner que va a ser Peñarol, va Ramos a buscar el golpe de cabeza, está el Canario, se viene colocando Cajelmacher, viene Paco, va a venir el centro de Cepelini, sector que une la Damiani con la Washington Cataldi, va a venir el tiro de esquina para Peñarol, van de izquierda del ataque de Peñarol, viene el equipo de la Riera buscando el primero, busca Paco en el punto penal, junto con Álvarez Martínez, insisto, pide Ramos, pide Gary, va a venir la pelota sobre el área, pide Canovio que va al área chica, ahí viene el centro, arremete para buscarla Paco, la despide, la tomó Trindade, Trindade preparó, va a tirar, tiró, gol, a Vargave subió, gol de Peñarol, con rebote de su lado, le pegó de afuera del área, el generoso, el rendidor, le entrega todo Jesús Trindade, Jesús acomodó y sacó el latigazo que rozando camisetas, terminó en la red, lo hace Trindade, justo premio para un jugador que deja todo en cada partido, paró de pecho y sacó el derechazo que batió el guardameta, Alejandro Duarte, pasó a ganar Peñarol, 1 a 0. Peñarol, señores, Peñarol tenía muchos jugadores dentro del área, afuera lo tenía Trindade, enganchó, la marca nunca lo fue a presionar, termina desviando en Madrid, eso descoloca al arquero, la importancia de pegarle de afuera del área, bueno, Peñarol ahora más tranquilo con este gol de Trindade. Nadie pensó que Trindade iba a querer pegarle y no tirar un centro, confió mucho más en su pegada, el jugador que termina golpeando con derecha, que lo que creían sus propios compañeros, esto está claro, si la pelota no hubiera rozado en el jugador del cristal, seguramente el arquero la hubiera desviado, pero el roce jugó a favor de Peñarol, que saca la primera ventaja. Gol, lazo de Cololó. Sport, 8, 90, 40.